Vamos a ver este sondeo de Camila Merejo y Néstor Flova allá en el Estadio Julián Javier en el juego ayer con las estrellas orientales que ganaron los gigantes, no fue un simulacro, ganaron. Vamos a ver qué pasó allá en el estadio con los muchachones. Señores, estamos aquí en el Estadio Julián Javier, estrellas orientales versus gigantes del Cibao, reportando para su sobroso, Papatarrima. ¿Cree usted que fue buena elección que se enteraba Juan Francisco hoy? Fue una decisión inteligente. Juan Francisco tiene su puesto seguro, pero necesita descanso, necesita ver juego desde otra perspectiva. En la banca, él puede analizar mejor los picheos, cómo va el juego y todo eso, y tener un mejor juego al día siguiente. Estuvo bien que sentaran al caballo Juan Francisco en este juego. Yo le voy a decir la realidad, a ver si hay que darle sus sentaditas, pero recuerden esto, que él es el terror de aquí, de la pelota dominicana. Juan Francisco es el terror, ese fue el nombre que yo le puse ahí, el terror. ¿Usted lo bautizó? Como el terror de date ahí, en esa vez se está ponchando mucho, dicen los fanáticos. Siempre se ha ponchado, pero siempre no ha dado los ramas. Tú no dices un agagio que decían los viejos. Cuando tú no puedes con el enemigo que tú haces, unite. Recuerde que Juan Francisco fue el que nos sacó muchas veces, Gran Roby, a nosotros. Ah, pues ya el mejor es Juan Francisco, para mí, toma el terror. ¿Cree usted que está bien que haya sentado al caballo Juan Francisco? Para mí no. Juan Francisco es el matatán ahí, que tiene que estar ahí 20-20 todos los días. ¿No está de acuerdo con la decisión del manager? El manager se equivoca mucho, pero a mí me gusta ver a Juan Francisco, ni a que no haga nada. ¿Cree usted que fue buena elección sentar a Juan Francisco, el caballo gigante? Bueno, ¿cómo te digo? Eso es un juego, tú me entiendes. Y hay que dar la oportunidad a los demás. No creo que fue una buena elección, porque ya estaba en un buen momento, y ya estaba haciendo su trabajo, pero más adelante vamos a ver lo que pasa. ¿Cree usted que fue una buena decisión que sacaran a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy? Negativo. Es un caballo de batalla que donde quiera la ponen. Muchos dicen que él se punchaba demasiado y que al final le ha quedado algunos hits. Toda la gente pelotera, cuadrangulero, son ponchones, pero al final ponen lo de ellos. Entonces, ¿hace falta hoy o no? Hace falta, porque claro que sí, un agente ofensivo, un pelotero ofensivo hace falta. ¿Cree usted que fue buena la decisión de sacar a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy? Bueno, si lo hicieron así, quizás fue porque ellos pensaron que no estaba resolviendo. Hay que darle la oportunidad a otros que crean que puedan hacer el trabajo que estaban haciendo mejor. ¿Cree usted que fue buena decisión que sacaran a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy? Bueno, sí, ya que estaba fallando mucho, tenían que buscar cambio en la alineación para que el equipo gane. Entonces, ¿no hacía falta en el juego de hoy? Bueno, de hacer falta siempre, Juan Francisco lo hace falta, pero fue buena decisión del manager para ver si el equipo se anima y gana. Señores, ahí pudimos escuchar la opinión de los fanáticos sobre sacar a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy. Pudimos escuchar a nuestro queridísimo Néstor y a mí preguntándole lo que opinaban. Así que eso fue todo por el juego de hoy. Nos vemos la próxima aquí en Los Dos Sobrosos. No, 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 no. No, 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 no. Ese caballero para mí, Angelizado, tiene que sentarlo varios días, porque ese negocio no está, 200 ponchos y tres palos, no. No está ese negocio, no. No, no es un negocio que a papero. Como dice está bien Juan Francisco. Sentan a Juan Francisco. yo pensé que cuando lo contrataron él fue bueno el fútbol daba aquí el liceita también él fue bueno esto que cuando se vuelve nada al otro equipo le da por ejemplo cuando hay gigante con lice y se vuelven a colores y por lo que tienen país de liceita y la isla mantelice no lo amantes tienen tiempo ya con un gigante y alamante de ahí señores que en otro país ese señor hace tiempo hay una sentada las buenas y buenas saludo lo estoy llamando desde la vega la vega la gente buena la vega adelante en cuanto a ese tema que ustedes están debatiendo de juan francisco yo creo que ustedes son tres profesionales excelentes yo creo que a juan francisco se le merece respeto a cualquiera que se vaya a dirigir hacia él sí pero le llegó su tiempo caballero le llegó su cada quien le llega a su etapa y tiene que retirarse hermano hermano escuchen hermano escúcheme hasta usted le va a llegar su tiempo claro eso así usted oye pero yo creo yo creo que un ícono yo creo que un ícono de esta pelota juan francisco merece respeto porque no es la verdad que se le está diciendo caballero usted está equivocado que 200 palos no este no sale que 200 ponches y 3 palos es la realidad es una realidad o el promedio está ahí o sea mi hermano yo sé que eso es un negocio yo sé que eso es un negocio pero el promedio de él que habla solo tampoco oígame la inicia de un pelotero no se tira así por el suelo ustedes tienen que codearse y tienen tienen que pensar para hablar porque tiene su récord tiene muchos roberones pero ya le llegó su tiempo caballero está bien que se yo te entiendo perfectamente yo te entiendo perfectamente y no le está faltando el respeto con eso ya que tiene que él mismo se está faltando el respeto porque ya no está bateando como el bateaba no, 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 usted cree pero Juan Brasil vino el año pasado de ganar el liderato de cuadrangulares pero ya hay con ustedes mismos los gigantes yo soy liceísta ah, pero con razón ah, pero con razón gracias caballero corazón hoy tenemos otra llamada por ahí muchachos el caballo azul el caballo azul es una opinión yo mi opinión cuando yo vi que Juan Francisco llegó a los gigantes yo pensé que era coay que iba a cochar mira aquí no se le está faltando el respeto a Juan Francisco aquí le estamos diciendo la gerencia de los gigantes que ya le llegó su tiempo a Juan Francisco hay que buscar otro hombre de poder y pelotero que choquen la pelota que creen situaciones que las crean las situaciones para que el otro se vuelva loco y venga el error de parte del contrario se le agradece a Juan Francisco que como él ha dado palo nos lo dio a nosotros también porque así pero ya le llegó entonces amigo usted no quiere que él le llegue su tiempo pues póngalo en hielo para que dure la vida entera Juan Francisco Juan Francisco ese negocio es de capa perro del pendejo 300 ponches y dos horones no voy con eso es mi opinión como yo respeto a de ustedes